El siguiente programa es una realización de la cooperativa financiera John F. Kennedy. Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarlos en Vida Cooperativa. Con un ecosistema fortalecido en tecnología y en negocios innovadores, Antioquia le apuesta a varias estrategias para mejorar su tejido empresarial. De eso vamos a hablar esta semana y el primer capítulo comienza después de la pausa. La creatividad de los antioqueños ha demostrado ser imparable. Por eso en Medellín se promueven sistemas que integran el emprendimiento y promueven ideas innovadoras. Desde la Alcaldía de Medellín y la Secretaría de Desarrollo Económico, lideramos la estrategia de emprendimiento en la ciudad, donde basamos toda la estrategia en tres ejes. Uno es la generación de capacidades, como a través del fomento al emprendimiento, en la preincubación, incubación, consolidación y aceleración, podemos ayudar a que las empresas puedan generar capacidades para que puedan ser sostenibles en el tiempo. La segunda estrategia está enfocada en el acceso a recursos. Y por último, acceso a mercados, que tiene que ver con toda la estrategia de comercialización, donde trabajamos ruedas de negocio, ahí lo trabajamos de la mano con ProColombia, pero también ruedas de negocio de enlace, que son emprendedores y paraemprendedores, donde buscamos que se unan todas las capacidades de nuestra ciudad para que los emprendedores puedan ser más competitivos. También participamos y abrimos espacios en ferias de ciudad, los mercados campesinos, la tienda Medellín. Entonces, bajo esas tres estrategias, trabajamos en el emprendimiento y buscamos que la innovación sea ese factor que siempre esté presente para que garantice que nuestros emprendimientos, nuestros empresarios, puedan seguir avanzando y no se queden atrás. Medellín cuenta con un ecosistema de emprendimiento fortalecido y soportado en la innovación, que se viene trabajando hace más de 10 años. Algo fundamental que tiene el ecosistema de emprendimiento e innovación en Medellín, el área metropolitana y por donde nos reconocen a nivel internacional, es la capacidad de articulación entre universidad, empresa y Estado. Al mismo tiempo, la capacidad que ha tenido Medellín de generar políticas públicas que permiten procesos de largo plazo y que han permitido además el fortalecimiento de la institucionalidad hace una apuesta de más de 10 años que ha hecho la Alcaldía de Medellín, en compañía del Consejo de Medellín, que permite que tener hoy un ecosistema fortalecido y que cada vez más quiere avanzar, fortalecerse e innovar el mismo. La gran invitación para todos los emprendedores de Medellín es que visiten los centros de desarrollo empresarial, los sedesos. Son 16 sedesos en la ciudad donde podrán encontrar toda la oferta institucional que tiene no solo la Alcaldía de Medellín, sino todas las empresas e instituciones del ecosistema de emprendimiento e innovación de la ciudad. Que las conozcan y que aprovechen esta oferta para que puedan seguir generando capacidades y oportunidades para que sus empresas sean sostenibles y que al mismo tiempo nos sigan aportando empleos de calidad a nuestra ciudad. Ahí lo tienen ustedes, innovación y emprendimiento, tareas poco sencillas, pero que bien orientadas pueden dar excelentes resultados. Mañana aquí en Vida Cooperativa, casos de emprendimiento e innovación. Descanse. Descanse.